Bueno, yo quería empezar un poco, yo ando a la pantalla Jesús, que ha terminado la presentación de Jiru diciendo que GT era complejo. En realidad, no sé si alguno de vosotros de día de hoy piensa que conducir es difícil, pero seguro que primero de día de hoy pensaba que era más difícil de lo que piensa ahora. Entonces, con GT pasa un poco lo mismo. Son muchos conceptos. El primer día que los oyes, pues te pierdes, que es que va primero, que va después. Pero realmente utilizar GTD es una cosa muy sencilla, lo que pasa es que requiere un poquito de práctica. Entonces, lo que ha estado explicándonos Jiru es una de las dos piezas, digamos, que tiene GTD. Es decir, lo que caracteriza a GTD es que integra tanto lo que es las acciones de corto plazo como lo que son los resultados a más largo plazo. La diferencia entre GTD y otros tipos de productividad, que suelen estar más basados en trucos, es que los trucos realmente no hacen más productivos. Generan una sensación de productividad, pero a la larga, lo que es el eje productivo, lo que trae esta mañana llegando a Barcelona, es una combinación de voluntad y método y compromiso. Entonces, y hábitos, que se traducen hábitos. Entonces, GTD es un sistema que está basado en hábitos, está basado en trucos y por eso quizá el primer contacto con la metodología es un poco más seco de otras cosas. Entonces, como os estaba comentando, lo que hemos visto esta mañana con Jiru es una de las dos piezas, en concreto es lo que David Allen llama el enfoque horizontal. El enfoque horizontal no significa ni más ni menos que, en un momento dado, cuál es el abanico de cosas posibles entre las que puedo elegir qué hago. Es decir, cuando tú has aplicado los cinco pasos del flujo de trabajo que hemos visto esta mañana, es decir, has recopilado todo, al final, recopilar, recopilamos todos. Lo que pasa es que lo puedes hacer conscientemente o lo puedes hacer inconscientemente. Y si no, pues os invito a que veáis los bolsillos de los abrigos, las mesitas, las cajoneras del coche, los bolsos de las señoras. O sea, las cosas se recopilan sí o sí. Lo que pasa es que tú puedes recopilarlas de una manera, digamos, sistemática y vaciar esas bandejas de entrada, posiblemente que se afilen las cosas eternamente en esas bandejas de entrada. Entonces, como os decía, el control, una vez que ha recopilado, procesado, organizado, engaguado, etc., lo único que te dice es, a ver, son las once y pico de la mañana, tengo un teléfono en la mano, ¿qué tiene sentido? Entonces, posiblemente en ese sentido, en ese momento lo que tiene más sentido es que veas solamente cosas que puedes hacer al teléfono. O si estás delante de un ordenador, pues cosas que necesitas hacer con un ordenador. Posiblemente el echar abono a las petunias tenga poco sentido que te aparezca en la lista de tareas cuando tienes un ordenador delante y las petunias a lo mejor a cuatro kilómetros de donde estás. Eso es lo que hace el control. La otra parte, que es lo que completa GTD, es la perspectiva. Es decir, a la hora de decidir entre todo ese abanico de cosas que puedo hacer ahora, es lo que está más alineado con los resultados que yo quiero conseguir a corto, a medio o a largo plazo. Que es lo que es la perspectiva. Entonces, a mi me gusta decir que GTD es como un taburete, un taburete de tres patas. Entonces, la primera de las tres patas, pues son estos cinco pasos que nos está aplicando ya en esta mañana. Esto es lo que nos da el control. Con esto ya sabemos qué es lo que tenemos para elegir. Luego nos hacen falta las otras dos patas. Las otras dos patas son, por un lado, el método de planificación natural. Adelanto que no es ningún tipo de activo efectivo. Y es simplemente una metodología, que ahora veremos por qué se llama con este nombre tan curioso, para planificar proyectos. Proyectos de todo tipo. Proyectos muy sencillos, porque el GTD un proyecto es cualquier cosa. Se requiere más de una acción. O sea, dos acciones es un proyecto. Como decía, cambiar el ácido al coche es un proyecto. Hay que ir al taller, llevar el coche, traer el coche, etc. Y también se ve para proyectos muy complicados. Pero vamos, la metodología de planificación natural son cinco pasos también. Es una cosa muy sencilla que se puede utilizar para hacer. Y la tercera pata del taburete son los 6 niveles de foco. Los 6 niveles de foco, imaginaros que es una manera de fotos, por ejemplo, os podéis encontrar acercando o alejando el zoom. Pues los 6 niveles de foco es la perspectiva a distintos niveles. La perspectiva más a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Entonces, cuando somos capaces de equilibrar estas tres patas, pues nos podemos sentar cómodamente en el taburete de nuestra productividad personal. Entonces, para resumir lo que hemos visto hasta ahora, GTD básicamente nos da dos cosas. Nos da la perspectiva y nos da el control. ¿De acuerdo? Y la manera de conseguir ambas cosas es combinando estas tres piezas. Los cinco pasos, los 6 niveles y la planificación natural. Vamos a empezar, si os parece, por los 6 niveles y vamos a retomar a nuestro querido amigo Jack Sparrow. Vamos a empezar inicialmente de lo más detallado a lo más abstracto, o sea, del nivel de abajo de todo a lo más genérico y luego haremos una estrategia a la inversa para que veáis un poco las dos maneras de aplicarlo. Ahora mismo, bueno, Jack Sparrow acaba de terminar de hacer su revisión, tiene todo organizado, tiene todas sus listas de acciones, está en el contexto cárcel y sólo tiene una acción. ¿Vale? Es es capaz. ¿De acuerdo? Entonces, en el día a día, lo que tiene que hacer Jack Sparrow es coger, una vez que ha procesado, organizado, evaluado, etc., su lista de próximas acciones y en cada momento pues ver de esas acciones cuáles son las que tienen sentido que haga. Y si hay más de una entre las que poder elegir, pues ver cuáles están más alineadas con sus objetivos. Esto es lo que vamos a ir viendo en los siguientes pasos. ¿Cuándo hay que tomar este nivel de perspectiva? Que es una perspectiva a muy cortito plazo. Es perspectiva para el día. Es decir, ¿hoy qué hago? He comentado también de un día esta mañana, miro mi agenda, a ver qué reuniones tengo, porque eso va con hora y no lo puedo saltar. Y luego, pues miro mis listas, de las listas que tengo preparadas, a ver los distintos, entre reunión y reunión, pues qué cosas puedo ir haciendo. Entonces, las acciones actuales, para tener perspectiva sobre ellas, lo ideal es, al menos una vez al día, pero vamos, esto no son mandamientos, es decir, hay que estar a la fruta, pero por lo menos una vez al día hay que comprobarlas. En el siguiente nivel, si subimos un poquito y daramos perspectiva, pues tenemos los proyectos actuales. Entonces, ya que he elegido un par de ellos, y además veréis enseguida que para que estos dos proyectos se puedan llevar a la realidad, es fundamental que la próxima acción de escapar, pues se haga y se haga bien, no haya que repetirla. Los proyectos que tiene ahora mismo Jack Esparro en su lista de proyectos, pues son dos. De momento tiene que conseguir una tripulación, y luego además necesita pasta, ¿no? Necesita conseguir un tesoro, y ahora según vayamos subiendo en el nivel de perspectiva iremos viendo por qué. ¿Tiene sentido que Jack Esparro revise estos proyectos todos los días? Probablemente no. ¿Con qué frecuencia recomienda De Vidal que revisemos nuestra lista de proyectos? Pues como decía ayer antes, la revisión semanal. Típicamente una vez a la semana es suficiente. ¿Tiene que ser semanalmente? Hombre, pues tampoco. Lo podemos hacer cada cinco días, cada diez días. Lo que se quiere decir es que es una revisión que hay que hacer cada poco tiempo. Básicamente para ver si esas acciones que estamos revisando a diario están encaminadas a que consigamos esos proyectos y no nos estamos dejando distraer por otro tipo de cosas. Seguimos un poquito aumentando el nivel de perspectiva y llegamos... Perdona, ¿qué le da la cera que no es? A las áreas de responsabilidad. Las áreas de responsabilidad son... Son muchas ventas como queráis. Pueden ser la familia, el trabajo, los amigos, la salud, el deporte, la acción social. Realmente las áreas de responsabilidad son todas las áreas de tu vida. Si tuvieras que parcelar tu vida en áreas, pues cada una de esas áreas sería una de responsabilidad. Yo aquí he elegido dos. Una es la salud. Ya que Sparrow se preocupa mucho de no tener salud y entonces tiene que beber prácticamente a diario. Y luego también el hacer amigos, ¿no? Para él los amigos son muy importantes y entonces también lo tiene como área de responsabilidad. Las áreas de responsabilidad, ¿cómo encajan con todo esto que estamos viendo? Pues las áreas de responsabilidad es una cosa que generalmente tú quieres que sean siempre de una determinada manera. Entonces, si tú las pones dentro de tu perspectiva, pues te aseguras que porque estés involucrado en un proyecto o porque tengas un objetivo más largo plazo, no abandones esa área de responsabilidad. Supongo que no será extraño el que en alguna ocasión os habéis embarcado en algún proyecto que os ha absorbido mucho y habéis dejado un poco de lado o los amigos, o el deporte, o la familia. Bueno, pues digamos que lo que pretende está este modelo de seis niveles de foco es que sepas que de vez en cuando hay que echarle un ojo a la serie de responsabilidad. ¿De vez en cuando qué significa en este caso? Pues hombre, perdonad, típicamente una vez al mes. Es decir, nosotros tenemos nuestra revisión semanal y cada tres, cuatro o cinco semanas la hacemos un poquito más larga de manera que además de ver nuestros proyectos abiertos, pues echamos un vistazo para asegurarnos de que no nos estamos dejando comer el terreno en ninguna área de responsabilidad. Ya hemos visto la mitad, ya hemos visto los tres niveles. Ahora entramos un poco en lo que podemos llamar más si queréis medio plazo. En el medio plazo, Jack Sparrow lo que quiere es tener su propia flota. Por eso tiene que empezar pues con una tripulación y con dinero, y no para comprar barcos. Entonces vais viendo que todo va tomando un cierto sentido. Esta es una meta que tiene a uno o dos años. Entonces, pues nuevamente, como vamos aumentando el nivel de distancia respecto de lo que hacemos en el día a día, tampoco hace falta revisarlo con la misma frecuencia. Si antes hablábamos de una revisión mensual, pues por ejemplo para las ventas de uno o dos años con una revisión trimestral o semestral, suele ser suficiente. Llegamos al penúltimo nivel en este modelo de seis niveles de foco. Y ahí ya tenemos una visión. Una visión hace cinco años. La visión que tiene Jack Sparrow es ser el pirata más temido del mundo. Entonces, como podéis ver, todo lo que hemos estado viendo hasta ahora está orientado a que esa visión se haga realidad. Primero tiene que tener una gran flota. Para ello necesita alguna circulación, necesita dinero. Y bueno, no quiere abandonar su área de responsabilidad y además lo primero que tiene que hacer es escaparse. Porque si no se escapa todo esto que estamos viendo, no llegas a ello nunca. Y en el último nivel, bueno, deciros, la visión hace cinco años típicamente con una vez al año que la revises, bueno, ¿voy más o menos a orientar mi visión? Sí, perfecto, pues sigo. No, pues ¿qué tengo que hacer? ¿Tendré que identificar nuevos proyectos o tendré que abandonar determinados proyectos que me están apagando esa visión? Pero es una cosa para hacer una vez al año y en general, bueno, pues cuando veamos que es necesario. No hay una obligación. Y llegamos así al último nivel de perspectiva que no es sino el de los principios y los valores. Es decir, al final todo esto que quiere ya es escaparlo, ¿por qué lo quiere? Pues porque es una persona que valora la aventura, el riesgo, el cambio, el dinamismo. Entonces, en los principios es un poco el destino, ¿no? Es decir, imaginaos una travesía en barco, sabéis que antiguamente los barcos se orientaban con las estrellas, ¿no? Por la noche. Pues los principios vendrían a ser a dónde tú quieres llegar. Y los valores vendrían a ser un poco las estrellas, ¿no? Esas estrellas que te orientan. Dices, bueno, yo quiero ir hacia allí y mis valores un poco lo que me canaliza. ¿Jacker Parrot quiere llegar a ser el tirato más temido del mundo negociando con la Armada Inglesa? Hombre, yo creo que no, ¿vale? Porque eso no va contra sus valores. Lo de la diplomacia parece que no es lo suyo. Lo que quiere es aventura, riesgo, dinamismo, acción. Entonces, eso es lo que va a marcar todo hacia atrás, ¿no? Entonces, si ahora echamos un visto hacia atrás, lo que hemos visto, pues veis cómo los principios y valores, de alguna manera, definen nuestra visión, ¿eh? Esa visión, lo podemos hacer para atrás. La visión, que ahora es el pirata más temido del mundo, ¿eh? En la meta uno o dos años, como un requisito para alcanzar esa visión, era tener la gran frota. No queríamos dejarla a ser de responsabilidad. Y los proyectos a corto plazo que teníamos eran el tesoro y repotar la tripulación. Para lo cual, la primera acción que desencadenaba, digamos, toda esa secuencia a largo plazo, era escapar. Voy a pasarla rápido y vamos a hacer el ejercicio al revés. Vamos a dejar un momentito de lado a... Ya que es parro, vamos a tomar un ejemplo más cotidiano, ¿no? Bueno, imaginaos que alguno de vosotros, pues, valoráis el trato con las personas, la vida al aire libre, la independencia económica, y, pues, habéis fijado, eso serían un poco vuestros valores, ¿no? Y vuestro propósito, pues, sería llegar a un momento en que se pudiera hacer realidad, ¿eh? Entonces, pensáis que a tres, cinco años os gustaría compraros una casita rural, ¿eh? Dejar vuestro trabajo y poder vivir, pues eso, en un sitio agradable, explotando una casita rural, ¿eh? Que os permita ser autoeficientes. Ese sería el objetivo a largo plazo. El objetivo a medio plazo probablemente sea encontrar una casita rural que os guste y que os podáis permitir el lujo de comprar, ¿no? Entonces, sería el objetivo a uno o dos años. Si seguimos hacia abajo, las áreas de interés, por ejemplo, tu trabajo, ¿no? Entonces, en tu trabajo, tú vas a intentar conseguir una promoción porque con el incremento de sueldo vas a poder ahorrar dinero para comprarte, para dar la señal de esa casita rural. Si seguimos hacia abajo, dices, bueno, como además, yo, para que me den esta promoción, tengo que demostrar que soy mejor que mis compañeros, pues, quiero implantar GTD. Bueno, proyecto, voy a aprender y voy a implantar GTD. ¿Cuál va a ser la primera acción? Pues, cuando salga de aquí, me compro el libro de Vidalem y en realidad. Bueno, entonces, en resumen, a dónde vamos, es que, como dice alguien Toffler, hay que pensar en las grandes cosas mientras se hacen las pequeñas para que éstas vayan en la dirección correcta. Esta es un poco la síntesis del método de los seis niveles de foco. ¿De acuerdo? Hemos visto dos patas, las que nos ha enseñado esta mañana Yerun sobre los cinco pasos. Ya hemos visto los seis niveles de foco. Vamos a ver qué es eso del método de planificación natural. Como os decía antes, el método de planificación natural es una metodología de planificación de proyectos muy sencilla. Luego veremos exactamente por qué es lo de planificación natural. El primer paso al aplicar este método es definir el propósito. Y, nuevamente, habéis visto que antes también hablábamos del propósito y los valores. Bueno, el propósito significa, ni más ni menos, qué resultado quiero conseguir. Es decir, vamos a volver a nuestro amigo Jack Sparrow. Jack Sparrow tiene un propósito, por ejemplo, que es recuperar la perla negra. Entonces, el resultado que él quiere conseguir es la perla negra. GTD es una metodología orientada a conseguir resultados. Es decir, al final la productividad personal, en contra de lo que mucha gente cree, no consiste en hacer muchas cosas. Consiste en conseguir los resultados que son importantes para ti. A lo mejor para eso no hay que hacer muchas cosas, hay que hacer las cosas adecuadas o las cosas importantes. Al final, si no tienes claro el resultado que quieres conseguir, pues pasa un poco lo que dice José Mota, ¿no? Que haces cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Es decir, se va, pero y van hasta entre días. Es decir, lo que se pretende con GTD y con la planificación natural es que todas las acciones que tú hagas en un momento dado estén orientadas a conseguir algo. El segundo paso de la planificación natural es la visión. También nos ha dejado caer unas cuantas ideas esta mañana de Jeroom sobre la visión. La visión desencadena ese fenómeno que se llama activación reticular. La activación reticular no es ni más ni menos que eso que pasa cuando te vienes a comprar un coche o cuando estás embarazada. Que de repente ves nada más que embarazada por la calle o nada más que ves gente conduciendo tu coche. Es percepción selectiva. Al final, lo que dice de Vidal es que si cuando tú quieres conseguir un resultado, visualizas ese resultado, de alguna manera estás condicionando tu cerebro a que identifique, a que le salte y le sea más evidente tanto las oportunidades, como los recursos, como los riesgos que puedan haber relacionados con este proyecto. De manera que lo que no tiene que ver con el proyecto pase de alguna manera a un segundo plano. Con la visión, si con el proyecto, con el propósito, la pregunta era ¿qué resultado quieres conseguir? La pregunta que nos haríamos con la visión es ¿cómo vas a saber que lo has conseguido? En este caso es muy sencillo, ya que Jack Sparrow lo vas a ver cuando consiga asir de nuevo el timón de la perla negra. Y nuevamente, citando ahora a Jack Welch, acción sin visión es perder el tiempo. Está en la misma línea que lo que decíamos antes. Lo que persigue el GTD es que lo que tú hagas siempre vaya encaminado a una consecución de resultados más allá de la tarea que hagas en un momento dado. Hasta ahora veis que es una metodología que tiene mucha lógica. ¿Qué resultado quiero conseguir? Segundo, ¿cómo vas a reconocer que lo has conseguido? ¿Cómo voy a reconocer que lo he conseguido? El tercer paso es la tormenta de ideas. La tormenta de ideas es fomentar un poco el pensamiento divergente, que no significa ser raro, sino simplemente intentar decir todas las ideas que tengas en la cabeza sobre algo. No vale, como vi en una ocasión, hacer una tormenta de ideas de uno en uno y sin decir tonterías. Eso no funciona. La tormenta de ideas se trata de que digas lo primero que te viene a la cabeza. Está prohibido censurar, está prohibido, si las haces en un grupo, está prohibido hacer comentarios, gestos respectivos. Es decir, la idea es idea que viene, idea que anotas. Punto. Ya tendremos luego oportunidad de elegir las buenas, las mediernas, descartar las malas, etc. O sea, la idea en una tormenta de ideas es qué formas se me ocurren, posibles o incluso un poco imposibles, de lograr ese resultado. Cuantas más ideas, mejor. Estaríamos respondiendo de alguna manera a la pregunta, ¿qué puedes hacer para conseguirlo? Es lo que está haciendo aquí con su compañero de penas, ya que es fomentar con unas carritas de ron, que ayuda a la tormenta de ideas, pues están viendo posibles alternativas para recuperar la pérdida negra. Y al final, como decía uno de los padres de la genética, Inús Pauli, la mejor manera de tener una buena idea es tener muchas ideas. Esto es básicamente lo que dice el tercer paso de la metodología de proyectos de cárcel de ron. Vamos ya al cuarto paso de la metodología, que es organizar. Si en la parte de tormenta de ideas el objetivo era generar abundancia de ideas, aquí es precisamente lo contrario. Es un esfuerzo de convergencia, de filtrar todo eso, quedarnos con lo que realmente nos es útil, lo que entendemos que es adecuado más a lo que queremos conseguir, y ordenarlo, es decir, secuencias, subproyectos, o sea, ¿qué tengo que hacer? Ya he decidido que la manera en la que voy a llevar a cabo este proyecto es con esto, con esto, con esto. Por ejemplo, el caso que estábamos viendo de Jack Sparrow, si él quiere recuperar la pérdida negra, pues parece que un subproyecto es conseguir una tripulación, ¿vale? Y para conseguir una tripulación lo primero que tiene aquí es a la isla Tortuga. Pues todas las secuencias de tareas que tienes que ir haciendo es lo que haces en la fase de organizar. Si en la parte de la tormenta de ideas estábamos viendo las opciones, aquí lo que hacemos es concretar esas opciones, ¿vale? De todo eso que puedes hacer, ¿qué es lo que realmente vas a hacer? Y de alguna manera cuando nos contestamos a esta pregunta, pues evitamos que nos ocurra lo que ha leído Tommy, ¿no? Yo quise siempre ser alguien, tendría que haber sido más precisa. La idea aquí realmente es ser lo más completos posibles. Si en la parte de la tormenta de ideas era generar la mayor diversidad posible de posibilidades, aquí es justo lo contrario. Y el último paso del método de planificación natural, pues es simplemente de todas esas secuencias que hemos identificado, ¿por dónde empieza? ¿Cuál es la próxima acción? Al final, una de las preguntas más potentes que tiene la metodología GTD es ¿cuál es la próxima acción? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿De acuerdo? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Por dónde empiezas? Y a mí me gusta la cita esta que hay de Marfoy, ¿no? Dice que el secreto para avanzar es comenzar. Y el secreto para comenzar es dividir las tareas abrumadoramente grandes en tareas pequeñas y manejables. Y una vez hecho, abordar la primera. Entonces, al final, en este caso, pues la primera tarea nuevamente era escapar, si os acordáis. Es decir, él quiere recuperar la perla negra. Entonces, si tú pones como aproximación recuperar la perla negra, tu cerebro sabe que eso no es una aproximación. Es posiblemente un proyecto que a su vez encierra un montón de proyectos y subproyectos. Sin embargo, escapar, pues es una acción física, concreta, ¿no? Y sabes que es escapar, aunque no es más complicado. Entonces, repasamos metodología, planificación actual de proyectos, propósito, ¿qué resultado quieres conseguir? Visión, ¿cómo vas a saber que lo has conseguido? ¿Cómo lo vas a reconocer cuando lo consigas? Tormenta de ideas, ¿qué puedes hacer para conseguirlo? Una vez que tenemos la tormenta de ideas, organizar, ¿qué vas a hacer exactamente de todo eso que puedes hacer que vas a hacer? Y, por último, próximas acciones. ¿Cuál es, en concreto, la próxima acción? ¿Cómo vas a hacer? Al final, el nombre este de natural de vida lo llamo así porque lo hacemos todos, constantemente, todos los días. Lo que pasa es que lo hacemos de manera inconsciente. Es decir, tú quieres hacer algo, quieres un resultado que sea. De alguna manera, imaginas cómo va a ser cuando ocurra. Todo esto ocurre muy rápido y no nos damos cuenta, ¿eh? Imaginas qué va a pasar cuando lo hayas conseguido. Piensas en alternativas, que es la tormenta de ideas, eliges una y tomas una pregunta. Es el primer paso, ¿no? Entonces, por eso es lo que llamo metodología de planificación natural, porque mucha metodología de proyectos lo que hace es algo mucho más complicado que lo que nuestro cerebro está acostumbrado a utilizar de forma natural, ¿no? Y con esto, pues, terminamos las otras dos patas de la metodología GBB. Y yo, por mi parte, pues, os invito a que cualquier pregunta no lo esperáis. Gracias.